¡Suscríbete al canal! Dijo, ¿mil pesos? O sea que vale más una imagen que mil palabras. ¡Ja, ja, ja! ¡Va que valida! ¡Va que valida! El libro tenía mil palabras. La hora del gordo y el otro. Pues regresamos aquí al estudio y estamos platicando. Oye, todas las anécdotas, que tiene infinidad de anécdotas, infinidad de historias. Pero estábamos platicando en un especial que decíamos, ¿sí te pasa que en la calle te dicen, oye, este Chilinflas es tu esposo? Ah, sí, me preguntan por el antíporo de Chilinflas. Digo, no, hombre, qué bárbaro. Ya me preguntan, oiga, Patrita, ¿y el Chilinflas? Echado en la cama. Me encanta a la gente preguntar por él y a él por mí. Y pues es una pareja que ahorita estamos distanciados, ¿verdad? Estás distanciada la Petra del Chilinflas, ¿verdad? Medio peleados. Pero, o sea, ahí andan los dos, es un círculo vicioso. No se dejan uno y otro. No se dejan. No se dejan uno y otro. Exacto. Pero el esposo verdadero está en Televisa, el esposo de Carmen. Un saludo, creo que me da un saludo muy efectuoso. Gilberto Briones. Nuestro amigo Gilberto Briones. Gil. Sí. Él fue uno de los iniciadores de Gente Regia y ahorita está en Gente Regia como productor. Ha hecho de todos los programas ahí en Televisa. Y pues mira, es un compromiso muy grande, un compromiso muy grande. Y él sabe solventar muchas cosas en su cabeza para poder plasmar. ¿Qué les puedo decir aquí a los compañeros de ustedes, camarógrafos, productores y todo eso, que es un mundo muy aparte, muy tenso. Vives para la televisión. Vives para la televisión. Pero afortunadamente. Mira, ahí estamos viendo la pareja. Ahí está, sí. Mira. Ahí está, el antípulo del Chilinflas. El antípulo. Baquetón. Sí, Baquetón. El Baquetón. Oye, me voy arañándolo. Ah, sí. Y a la señora le... Pero, mira, a la joven. Y ahora no se puede porque dicen que le hago bullying. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero no, ¿cuál bullying? Así los tiene que tratar uno. Vámonos, ¿eh? Mira, si tratándolos mal, ¿verdad? Andan de músicos. Ah, mira, ya ve, ya ve, ya ve. Andan de músicos aquí y allá. No, pero... ¿Verdad? Este, pero no, hombre, pues encantada con esa pareja que hicimos. Y también, este... ¿Cómo te puedo decir? Porque se hizo boda y se hizo todo. Todo, todo era fantástico, ¿verdad? Precisamente, Gilberto Briones tuvo, mi esposo tuvo esa idea de hacer esta... No se pudo celoso de que la gente dijera, oye, ¿por qué tu esposo? No, no, pues es un profesional, este, Gilberto, y aparte como es actor también, y estudió en este medio. Pues no, realmente, y con un respeto que de veras es un compañero, Fren Salazar es un compañero muy disciplinado, muy respetuoso. Yo, con su esposa, con Lourdes, tengo una amistad también muy bonita. ¿Qué te puedo decir? Es un compañero que me puede mucho no estar ahí, desde que salí de Gente Regia, porque extrañas a tu compañero, ¿no? Es tu compañero de trabajo, de todos los días, buenos días, de muchos años, ¿no? Pero, este, la amistad sigue, y el compromiso sigue con estos personajes, de verdad, obviamente, bendito Dios, él sigue ahí en Gente Regia, no se apaga la chispita. Yo de vez en cuando voy al programa a participar, me invitan y voy con muchísimo gusto, porque siempre me revisen, reciben como si estuviese en mi casa. Entonces, este, es magnífico, es un compañero que es un profesional también, así es. Pues, pues, ¿qué más decirte? Felicidades por toda tu trayectoria. Muchas gracias. Toda tu trayectoria, todo lo que has hecho, lo que te falta por hacer. Lo que me falta por hacer, la verdad que sí, porque fíjate, Robert, que yo, te lo repito nuevamente, una actriz no tiene edad, un actor no tiene edad. De pronto te puedes topar con proyectos que para otros son pequeños, pero para uno es grande. Siempre empezar de cero, nunca sentirte que ya hiciste todo. Siempre tienes que empezar nuevamente de cero con este personaje que estoy haciendo de Tolita, en Pueblerinas, en París, donde les estamos invitando para la develación de mañana. Mañana. Es un personaje divino, divino, y el que sigue en la próxima obra, bendito Dios, voy a estar también, también, es totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahorita acá con el personaje de Tolita. Allá hay un personaje que se llama Mari y es del cielo a la tierra y eso es lo bonito, que el público, inclusive, en esta obra, en esto de Pueblerinas en París, no me reconoce. No sabe quién lo está haciendo hasta que ya escuchan la voz, la magia del teatro y de la caracterización. Eso es para mí lo más importante, que si alguien te ve en televisión o te ve en teatro y que de pronto digan quién es, que no te reconozcan, eso es lo máximo. Oye, pues sí, yo vi la inspiración, ahora voy a estar buscando, a ver, a ver, a ver dónde está. A ver dónde estoy, sí. Sí, exactamente. Sí, exacto, y pues mira, con un gusto tremendo que me reciban aquí también en esta subcasa, porque siempre me han invitado los programas aquí en el 28 y con un respeto muy bonito también. Entonces, de igual manera, gracias a ustedes, a ustedes por no olvidarse de Carmen Maldonado, de no olvidarse de Petrita, que andamos ahí más despacito que de costumbre, menos atareada, me doy mi tiempo para todo, pero pues no puedes dejar de ser actriz. No, una carrera así ya no se quita. Ya no se te quita para nada. Exactamente. Ahorita regresamos a estudiar el programa. 20, 20, 88, 65, para los cinco pases dobles para mañana en la función de esta obra de Teatro. Vamos a música con nuestros animadores de Nuevo León. Venga, ánimo. Venga. ¡Palome! Oh, mar que va guerrante, sin rumbo, hijo, sin dirección Luego incluso los ríos sin mares, sin paz, ni abrigo, ni protección Cresura corte, cual un bohemio, goce la patria donde nací Busca su abrigo, dicha y que suelo, el pan no es todo, pobre de mí Yo tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdiciado, que lloro a su hogar y padecer Y a mis padres cuando era un niño, en este mundo solo quedé Desde ese instante bajo la silencio, hasta la luz descansaré Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, hay quien se duela, pobre de mí Te debo al cielo mis oraciones para que calme y a mí sufrir Hoy Dios eterno, no me abandones, dame la dicha y el porvenir Gracias Tu última oportunidad para inscribirte y llevarte uno de esos cinco pases dobles 2020-8865 Y recuerda que si quieres ver y volver a disfrutar de este y todos nuestros programas Visítanos en nuestro canal oficial El Gordo y el Otro TV O búscanos como La Hora del Gordo y el Otro Ya regresamos Reconocimiento a docentes por 50 y 60 años de servicio Que la profesión nuestra es maravillosa, una profesión muy hermosa Sobre todo porque nos mantiene activos en todo Y una cosa importantísima, el maestro si no lee, no es maestro La lectura es importantísima Y la preparación constante Un maestro que no se prepara día a día No, 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 no funciona Si volviera a nacer, sería maestro otra vez Bueno, porque soy muy afortunado con mi profesión Secretaría de Educación Nuevo León Unido Gobierno para todos Lola, ven mi hijita Venga, sale a comer Que dice su hija, le viste de comer Ay, qué mala, ¿por qué no le vas a comer? Porque está muy chifrada su perra Él así le puso Lola Es como un ícono de San Pedro Definitivamente hace falta conocer al pescado para conocer San Pedro Límites que nacen porque la sociedad los impone Alguna vez se privilegió la desigualdad Hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad Antes las batallas se ganaban solo con violencia Hasta que alguien venció usando la paz La sociedad dice que la discapacidad es un límite Y depende de ti que eso cambie Movamos los límites Hagamos un mundo para todos Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos Y Fundación Teletón El Museo de Historia Mexicana presenta Miradas de Barro y Piedra Explora y Descubre Mesoamérica Una emocionante aventura por las culturas prehispánicas Que plasmaron en barro y piedra a sus dioses Creencias y vida diaria Museo de Historia Mexicana Frente a la Macroplaza Martes y Domingo en Trada Libre Tres museos contando tu historia Tres museos contando tu historia Tres museos contando tu historia